Veinticuatro horas debajo del agua, güey. Y salía como su amigo iba grabando. Y según eso se metía como a un sarcófago, güey. Y lo mandaba, lo aventaba al mar, güey. Al río, no sé qué verga. Y según eso regresaba al día siguiente. Bueno, ya vamos a sacar a mi amigo Chacón de... Ahí hay otro pendejo. ¿Qué hace la rata? Rata inmunda, escoria de la vida. Te odio y te desprecio. Si va, sí, güey. No me acuerdo. ¡Otro muerto! Venga, no mames, no estoy jugando clásico, güey. Está en raro Brasilia porque a veces cae en todos los mapas y a veces no cae en nadie, güey. No mames, escuche que parezco vaca, güey. Aprovecho, gracias, compa. ¿Qué pasa, mi gente? Y ese es Chacón, güey. Siempre duro, güey. Siempre duro, güey. Lo malo de ese cabrón es que decía, güey. Ay, le vamos a seguir duro, güey. Nada nos va a parar, güey. En este canal, güey. Terminó vendiendo su canal o cerrándolo. No me acuerdo. Ay, te diría esta muerte, eso que también nos sale. ¿Dónde estás, boludo? Pero yo no sé cómo hay gente que neta sí se... O sea, se la creía de que hacía los 24 horas. 24 horas debajo del agua, güey. Y salía como su amigo iba grabando. Y según eso se metía como a una pinche sarcófago, güey. Y lo mandaba, lo aventaba al mar, güey. Al río, no sé. Y según eso regresaba al día siguiente. Bueno, ya vamos a sacar a mi amigo Chacón de... A mi amigo Chacón del río. Y salía así como sacaba el sarcófago, güey. Y salía ahí el Chacón. El 24 horas viendo a Reca. ¿Qué pasa, mi gente? Es que es Chacón, güey. Y siempre duro, man. Se me está escabullendo, banda. Como una rata, güey, de cloaca. Muy mal, pedo. ¡Uy, ya te vi! ¡Uy, boludo! ¿Cómo estás? ¿Buena? Sí, güey, casi me la lía parda, boludo. ¿Mejor el chaleco, el 4? ¡No mames! Sí, es cierto, hay un mejorador ahí. No lo agarré, da. ¡Bron! Mira. Ahí hay otro pendejo. ¿Qué hace la rata? ¡Rata inmunda! Escoria de la vida. Te odio y te desprecio. Si iba así, güey. No me acuerdo. ¡Otro muerto! ¡Venga! ¡No mames! No estoy jugando clásico, güey. Se me hace raro a toda la gente que hay, güey. Creo que me metí a clásico, güey. No me voy a confiar de todas formas. O sea, que yo ya soy muy bueno, güey. Y ya los veo todos como bots, güey. ¡Mamamamamonster kill! Estoy matando con... Con UMP, güey. O sea, me maté a alguien con la UMP. ¡Qué asco, güey! ¿Qué me cuentas? ¿Cómo te va el vino? Al cien, mi querido... ¿Cómo era? Mi... ¿Cómo se dice? ¿Cómo decía el... El este, güey? El padrino del Timmy Turner. Elemental, mi querido Alex. Se alteran más, güey. Así que no sé, güey. El chile... Y... Cinco personas van a quedar contentas. Y cuarenta van en... Es como que, ¿sabes? Prefiero mejor... Quedarme así. Estamos ganas de ir concierto para ver cómo la raza se parte de su madre. A la madre, güey. ¿Cómo se llaman esos los... Eventos esos donde se parte de su madre, güey? Que son especialmente hechos para eso, güey. Hola, Alejandro Elibarra. ¿Cómo estás? ¿Para qué te quedas de la quima en Twitter? ¿Para qué quieres saber eso? ¡Ja, ja! ¡Saludos! To listen to me, güey. Ah, te quedas, güey. Lo que pasa, compa, es de que... Espérame, güey. Nomás déjamelo tirar rápido. Lo que pasa es que van a hacer un torneo en Facebook, güey. ¡No mames! Damn, bro. Van a hacer un torneo de Free Fire en Facebook. Y pues me invitó a jugar el torneo, güey. Pero al final... Al final nos dimos cuenta de que no se puede jugar en emulador. Y pues nos vamos a tener que practicar... En celular, güey. Pero pues... A ver qué pasa, güey. Pues yo me puse a practicar, güey, pero... Pero pues igual no va a ser lo mismo, güey, ¿sabes? Porque pues la práctica la tengo en PC, no en celular, güey. Pero pues sí, güey, eso... Y aparte me dijo que voy a entrar a la cilantro escuadra... ¡Ay, no me... No es cierto, güey. No, ese raro es uno de los escatos que se vayan, ¿verdad? Eh... No sé, a la verga. ¿Ya cambiaste de celular, güey? Puso el de mi hermana para jugar Free Fire. Pero pon por defecto... O sea, pues a huevo, güey. Ay, de hecho también si lo jugara... No, pero es que te digo, no dejan en emulador, güey. Puto torneo pendejo. O sea, es que, güey, o sea... No entiendo por qué hacen esas mamadas y... Güey, o sea... Y luego aparte es Facebook, güey. O sea, todos los streamers de Free Fire de Facebook... Juegan en emulador, no mames, güey. O sea, no sea ridículo, güey. Es increíblemente ridículo. ¿Verdad, pero follow Diamante videos diarios? O sea, la mitad. Por lo menos la mitad, no todo, güey. Pero ponle que la mitad sí juegan en emulador, güey. Es como que sí se me hace ridículo, ¿sabes? Ese pedo, güey. Mmm, 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 mmm. Bien. ¿Quedan dos vivos, gente? Let's get it, bro. ¿Cómo puedo descargar Free para PC? Descargándote un emulador, compa. Te recomiendo Smart Gaga, güey. Y no me patrocinan ni me vendía ese emulador, pero está muy bueno. ¿Qué rango vas? Eh, oro 4, güey. ¡Eh, el slam, güey! Tengo un compa que ha ido a esas madres de slam. Y pues el vato sí es metalero y la mamada, güey. Sí la hace ahí a la mamada. Pero dice el vato que tampoco pega fuerte los vergasos porque sí le da culo, güey. Te digo, güey. Pero sí se la... Sí se ha ido, güey, el chile. Y pues está... Está cagado, güey. Se la han... ¡Qué onda, diamante! ¡Videos diarios! ¡Qué pedo, brother! ¿Cómo andamos? ¿Sí viste mi video que subí de... Que voy a reaccionar a videillos, compa? El tuyo era de... Ah, sí, güey. De Free Fire, güey. Y pues aquí, güey, Free Fire es lo que rifa a mí. Mi estimado diamantes. ¿Qué rango eres tú en Free Fire, diamante? Ahorita, güey. Vámonos. Eh, ya les digo. Y todos se ven tan bien cagados. ¡Slam! No funciona el promodor. ¿Cómo no funciona el promodor? Es una madre, maestro. ¡Me vuelve la cocoda! ¡No! ¡Petche! ¿Qué the hell are you doing? ¡Petche! ¡Oh, baby! ¡Bien! ¡Queda uno, gente! ¡Queda uno, Ivo! ¡Bien! Only one, dude. ¡Queda uno, señor! ¡Queda una validad! ¡Queda uno, ¡Bien! ¡Queda! ¡Oh, shit! ¡Qué dice, ratón! ¡Ah! VENGA TIOOOOOO GG GENTE NO HAY KILLS GG MY BOYS Cierra clasificatoria wey Uhhh What's up cosa? двиг uh